¡Comenzamos! ¡Hola banda querida! Bienvenido nuevamente al canal de LocoZico y en el día de hoy muchachos les vengo a traer este Subaru STI S209 que últimamente está muy de moda, lo han subido hace poquito el juego y he visto que tiene muchas mejoras bastante interesantes así que bueno, le vamos a echar un ojito, lo vamos a ver un poquito a ver de qué se trata a ver qué se le puede modificar y lo vamos a estar probando en carreras también Bueno, en este caso estamos hablando de un vehículo tracción total un clásico de los clásicos, los Subaru más reconocido en toda la onda de los rallies y la verdad que en este caso venimos con una versión 2.0 que le vamos a estar haciendo una conversión al mismo motor pero la versión de rally así que bueno, vamos a ver me encanta qué locura los frenos, los caliper STI terrible muy lindo bicho esto tiene fibra de carbono a ver... sí, fibra de carbono en el difusor vamos a ver el baúl ah, re viejo choto a ver qué onda el baúl vamos al interior qué lindo bicho qué lindo poder soñar con tener uno de esto, ¿no? volante en alcántara detalles en rojo tapizado parece ser aparentemente de cuero tenemos acá tenemos acá si queremos que sea control que es S-Drive moda Sport caja de 6 velocidades pantasita, aire condicionado bueno, está lindo, me gusta me gusta, me gusta pero vamos a lo lindo, vamos a la parte copada vamos a la parte de las modificaciones mejor edituneo, mejores personalizadas vamos a meternos en la conversión que es el mismo motor pero le vamos a ponerle rally porque suena mucho más rico y tiene más aceleración y este es el motor original tenemos un V8 pero la verdad que el motor el sonido del motor no combina con nada el auto también está rico, ¿eh? pero bueno, vamos a tratar de seguir un poco sus raíces y de ahí lo vamos a ir a modificar bueno, vamos con el árbol de leva la compresión turbito como me encanta el serpenteo ese ay, si, venía acá, papá volante de inercia y el intercooler ok perfecto frenos si, mirá la verdad que le podemos modificar los frenos pero como me cagan de gusto estos caliper te juro por dios que hoy lo vamos a diseñar el auto más por el gusto que por el rendimiento bueno, esto si le vamos a poner la suspensión de carrera después lo vamos a bajar un poquito más barro de antivuelco perfecto refuerzo de chasis hasta ahí nada más peso sí no nos saca mucho queda ahí bien perfecto nos vamos a la transmisión perfecto le metemos de carrera deportiva de carrera 6 velocidades 7 no, el de fábrica es el mejor así que se lo vamos a dejar línea de transmisión sí le vamos a meter de carrera y el diferencial le vamos a poner de competencia ok perfecto nos vamos a la parte de cubiertas le mandamos la semilisa para tener más agarro en circuito en este caso voy a estar diseñando este coche para circuito si sobre asfalto así que nos vamos a estar basando en esas modificaciones tantas siempre bueno, esto lo vamos a modificar ahora una vez que le ponga el white body también esto también ok le vamos a mostrar acá tenemos estas modificaciones que vienen de fábrica son más para meterle las configuraciones de rally por ejemplo acá le ponemos estas baguetitas al costado onda rally y si no en modo pista alerón también en el techo así onda rally el alerón de forza sin alerón y este que está zarpado que esto lo vamos a meter con el white body y acá si se le puede poner las luces delanteras como si fuese de rally pero no vamos a ir a la versión de rally vamos a ir al white body uy que rico que queda no 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 que bien que queda el STI ahí al costadito en rojo con la fibra de carbono uuuh no mira los caños de escape man se 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 que lindo white body porque no todos los autos les queda bien el white body o sea hay algunos white body que la verdad no no copan mucho no copan mucho por ejemplo por ejemplo el super nuevo la verdad que a mí no me gusta prefiero dejarlo estándar al auto va viene con un pack para ponerle otro otro paragolpes fibra de carbono que le cambia las luces y ese está bueno el Toyota super nuevo pero el white body de ese super la verdad que a mí no me gusta mucho pero este oh que rico que este auto por favor te digo que las santas me encantan no me desagradan para nada pero en mi cabeza tengo otro modelo de llanta que la verdad siento que le va a quedar zarpado vamos a ver porque lo tengo en la cabeza nada más vamos a ver porque la verdad no no conozco todos los modelos de llanta que tenemos disponibles pero bueno vamos a ver si se me representan en la cabeza si se me representan las llantas que las tengo en la cabeza quiero ponerle algo multirallo a ver las bocetas a ver las bocetas creo que puede andar con estas creo que puede andar con estas pero le voy a hacer un cambio de color que se van a ver bueno esto obviamente quizá no les agrada a ustedes esto se va más por el gusto de cada uno pero bueno vamos a hacerlo no quiero demorar tanto yo me cuelgo yo acá me pongo a modificar no sé si a ustedes les pasa pero yo literal me pongo acá y puedo estar todo el día modificando auto y capaz que no me juego ni una sola carrera nada que buen auto la puta madre estas llantas me cagan de bosta boludo son recontra mil clases que vienen desde el forza horizon 4 que buena que están la puta que es normal por dios si recibe si sos boda chau qué lindo que esta boludo qué lindo que esta la puta madre acá en argentina todo caro te dice millonario para comprarte una porquería de esta pero bueno para que tenemos fuerza guacho para flasharla para flasharla de que tenemos plata para flasharla que podemos manejar el auto bueno vamos a cambiar el color me gusta este color de aluminio aluminio cepillado creo que es si aluminio no sé boludo que rico que esta boludo y los caliper locos se los pinto rebano los caliper amarillo me parece guacho a ver pero por qué se modifica la cámara si eso bueno eso es algo que tienen que modificar urgente oh oh que guarango que esta no 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 si recibe dale vamos el amarillo ay por favor listo 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 me enamoré tres cuatro veces loco qué rico que esta este auto por favor bueno vamos a ver cómo se comportan las pistas yo calculo que tiene que andar muy bien porque con el boy boy queda súper ancho más las cubiertas súper anchas más tracción total realmente se tiene que pegar al sopi se tiene que pegar al sopi no con lluvia no maldita temporada ah saben que nos olvidamos de modificar y no sé si ya viene modificado el alerón voy a poner el alerón más reventado que haya bueno ahora que no toco el juego con la temporada nueva no sé qué onda no sé qué tal estará la temporada nueva lo único que ruego que cuando pongan la temporada de cuando pongan la temporada de se vamos con este olvidate dale sí ahora sí papá cuando pongan la temporada de nieve que no sé a todo el méxico con nieve porque te juro por dios que esa temporada yo cuando era miércoles sabía que el otro día venía la temporada de invierno me pegó una amargura y esas semanas directamente entraba a hacer los desafíos de forzatón y nada más uy qué bueno que está el interior boludo miré un relojito al medio dediqueando el turbo la pesión del turbo no 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 bueno listo me enamoré vamos a ver cómo reacciona un poquito acá si es que loco que está el tiempo no lo había visto nunca así con este color medio naranja muy bueno raro me parece que vamos a ir a la parte de configuración del coche y le vamos a meter un túnel a la relación ah y por qué no lo cambio ah porqué no lo cambio vamos a reventar el piso y vamos a buscar una carrera acá eh 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 a mandarle a casi el cuide este circuito de gusto está muy bueno marco circuito de los jardines sé que mejor circuito que para probar los autos tiene una parte en el cual poder sacar ventajas y tener el auto rápido tener ventajas en las curvas está buena la pifesta me gusta bastante para probar los autos bien con sol del fin la madre mirá cómo le quedan y 60 guacho y si que hay un escape no 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 me encanta es bueno como el buch y el auto con carros o sea responde a lo que quiere no se va a animular es que es fácil qué bueno que está sin chocar a nadie ha pasado todo tranqui impecable impecable igual digo que me quedo con ganas de meter la movilización del otro motor del 4.0 ya lo voy a estar haciendo igual che no que rico como anda este auto loco becable entras aquí olídate se lo super recomiendo yo ahora lo tenía gratis a este auto no sé si es por el pase VIP o si es porque se lo regalaron a todos que bueno está viejo ahora te digo que desde adentro del auto le hace mucho más justicia al motor eh como cambia la igual que lindo que es jugar este juego con volante loco increíble yo todavía no los entiendo los guasos estos que dicen no pero porque fuerza no está diseñado para jugar con volante que no es un racing nada sinceramente no tienen ni la más utilidad todavía no es un simulador pero la sensación que le transmite el juego el auto al volante loco cada auto se maneja diferente se siente diferente la suspensión se siente diferente el tipo de cubierta ah épico realmente que es caro pero es una inversión loco si te gustan mucho los juegos de auto te lo digo ahorran porque vale cada punto centavo lo volvería a comprar uno dos tres las veces que sean que hagan falta es salado pero se vale cada sexto se vale cada sexto no bueno macho la verdad que es un auto se lo super recomiendo vieja muy pero muy bueno loco me quedé con las ganas de ponerle el motor 4.0 se lo voy a estar poniendo por supuesto si quieren que haga un videito con el otro motor me lo dejan en los comentarios si quieren saber sobre algún otro vehículo alguna otra modificación me lo dejan en los comentarios que lo vamos a estar haciendo muchachos muchísimas pero muchísimas gracias por el apoyo la verdad que estoy quedando de cara de la cantidad de gente que se está suscribiendo les juro por dios que no me dan las palabras para agradecerles y bueno decirles de que lo que necesiten acá estoy ya sea alguna modificación para algún auto modificación para volante para sonido para lo que sea loco así que bueno muchachos si les gustó dejen like suscríbanse en activen la campanita si lo comparten me van a ayudar un montón les mando un abrazo gigante y nos estamos viendo en el próximo video anda abrazo